¿Qué es el libro? ¿Qué es eso? Un tata por niños, un pindillera, y clase de visión, tiene boleto, uno, siete. A ver, ¿qué sigue? A ver, enséñame. ¿Qué sigue? Mita, salen a mí, tiene una clase de sabuleto, ese. ¿Sabuleto? ¿No es sabuleto? Algunas de todos, aquí, una viaje, un jera, un de todos, ahora, todo, un viaje, un todos, un viaje, mamá. ¿Lijeras? 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 Ahora, aquí, sí. ¿Aquí menos? Sí. No, no, no. Eso, muy bien, Elio. Eso, muy bien, Elio. No. 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 Gracias.